Hemos decidido ser precandidato a intendente, porque es la realidad, ¿no? Sí, sí. Nosotros ahora tenemos que presentar listas ante una eventual interna partidaria, y el plazo es hasta el 12 de marzo. Se viene una lista que tiene que estar ratificada por el 10% de los afiliados al Partido Justicialista. Entonces, bueno, anoche se comunicó, están estas exigencias partidarias, y bueno, esto ya nos coloca y nos hace presentar listas. Los compañeros y compañeras mis simpatizantes decidieran, ya me habían hecho la propuesta, yo lo pensé bien, lo tranquilo, y creo que, bueno, que estoy en un momento ideal para intentar ser precandidato a intendente por el Partido Justicialista aquí en Visagudón. Silvio, por supuesto, se mantiene la línea de Unión por Córdoba. Así es, sí, se mantiene siempre la línea de Unión por Córdoba. Nosotros siempre hemos militado, ¿no es cierto?, en este espacio político, y lo seguimos haciendo, ¿no? Silvio, ¿cómo ve el panorama para estas elecciones 2015, tanto en lo municipal como también en lo provincial, dentro de la provincia? Bueno, yo creo que nosotros somos muy, digamos, somos trabajadores y somos militantes, nunca damos nada por sentado, pero creo que somos muy, digamos, optimistas en este trabajo, siempre lo hemos sido, hemos sido optimistas cuando hemos salido a trabajar con convicción por las calles, cuando no muchos confiaban en nosotros, solamente con la gente, con la prédica, con la militancia, salimos a la calle a hablar con el vecino y pudimos ganar las elecciones en el año 2011. Ahora nos avala, y esto lo digo humildemente, sin ninguna connotación de soberbia ni nada, quiero dejarlo al marzo, yo creo que nos avala una gestión exitosa donde hemos podido realizar obras importantes para nuestro pueblo, consistentes en vivienda, en pavimento articulado, en ruta, en inclusión, en más integración, así que bueno, eso creo que es lo que nos avala a nosotros, los compañeros y compañeras están muy conformes con nuestra gestión, se nota, anoche, por ejemplo, en la unidad básica había muchísima gente, un día martes a las 10 de la noche, bueno, eso son las cosas que a uno realmente, le hacen bien y le hacen pensar de que bueno, de que podemos intentar repetir cuatro años más para tratar de terminar las obras que nos siguen haciendo falta, ¿no? Silvio, ¿se continúa trabajando con la gente que lo acompaña a usted, que lo ha acompañado en estos cuatro años, o se sumaría gente nueva para estas elecciones? Bueno, siempre hay la posibilidad, lo que sí es que ya hemos hablado con los concejales, los cuatro concejales que me acompañaron desde el primer momento, son los mismos que me van a acompañar en el mismo lugar de la lista, el doctor Luis Buguarrieto, la señora Nancy Peralta, César Fernández y María Agufa, son los cuatro lugares que son la misma gente que me acompañó y que eso es lo que a mí me gusta mucho, me tiene orgullo que la gente que me acompañó en su momento lo siga haciendo con un solo sentido, lo único que ellos buscan es apoyar una gestión con la cual se sienten muy identificados, y bueno, eso cuando un dirigente, después de cuatro años de gestión intensa, como hemos tenido, obtiene el apoyo nuevamente de ellos, yo humildemente me siento muy orgulloso por eso, ¿no? Y bueno, también va a haber incorporaciones de gente, ¿no es cierto?, joven, también que nos va a acompañar, así que bueno, nosotros antes de todo se presentamos guitarista, ¿no?